Bienvenidos a En Casa No Me Quedo. Salí y disfrutá de todas las propuestas culturales que Buenos Aires tiene para vos. Vecina es el dúo musical integrado por Laura Ledesma y Marianela Cuzzani, dos artistas que encuentran en las calles de colegiales su mejor escenario. Ambas son cantantes y compositoras y se presentan en las veredas de su barrio con una serie de conciertos gratuitos en donde dan a conocer las canciones de su disco. Estuvimos conversando con ellas. Es hora de ordenar Al menos lo que queda de mis ideas Va a mi cabeza Vecina tiene que ver con canciones a dúo básicamente, son canciones fuertemente cantadas a dos voces. Nos acompañamos con ukelele, cuatro, guitarra, cajón, etc. Y también nos acompañamos con imágenes animadas en tiempo real. Es un trabajo que hace Valeria Laura, que es nuestra tercera vecina. Y a veces también con más músicos, con trabajista y con pianista. Depende la versión que encuentren de vecina. Empezamos haciendo fechas como más tradicionales, cobrando la entrada. Y siempre nos quedaba un sabor un poco, no sé, como que no era muy natural, que no fluye por ahí tanto de esa manera. Y nada, se nos ocurrió que invitar a algo más íntimo, más espontáneo y más cercano era una buena idea. Así que empezamos a salir a tocar a la vereda. Empezó viniendo poquita gente, los amigos, las familias. Después se fueron sumando los vecinos que pasaban, que entendían que estaba pasando algo a lo que estaban invitados. Y nada, fuimos armando un público muy insistente y muy fiel, que venían con su termo y sus perros y sus hijos y sus bicicletas a pasar la tarde del domingo acompañados de música. Y no solo de nuestra música, sino de la música de los grupos que traemos, que cada domingo es un grupo distinto. Cuando alguien viene a la vereda por primera vez, se encuentra con algo bastante particular y agradable, que es un público muy amigable, que permite cualquier edad. Y también un público especial, en función de que siempre salimos a tocar sin sonido y la gente está muy acostumbrada a hacer un silencio a un peluto. Es algo que habla de la delicadeza y la gana que le ponemos a que eso suceda. Es recíproca, que hayan 100 personas en una vereda y se escuche. Yo no me lo hubiera imaginado y sucede. Creemos que es el camino por donde todo está fluyendo muy bien, así que queremos seguir haciendo temas y que todo suene cada vez mejor y que venga más gente y que circule sobre todo. El Facebook es Vecina Canciones y también para el que no tiene Facebook o tiene pero igual quiere visitar la página Vecina es vecinacanciones.com.ar Soñar despierta Una vida lenta 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 Además de un recitalio gratuito, el dúo Vecina ofrece en sus presentaciones callejeras una apuesta con proyecciones audiovisuales. Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto. Música 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 Gracias.